Muy buenas, nos acaban de comprar un purificador de aire y honestamente no tengo ni la más remota idea cómo funciona ni para qué sirve. Entonces me ha dicho el cliente, dice no, yo te lo explico. Entonces básicamente lo que me ha dicho es que vive en Barcelona, en Barcelona en media, dice el ayuntamiento que yo moriré tres años antes por la contaminación, ¿vale? Como respiro partículas en suspensión mucho más nocivas, el cliente es de Barcelona y me dice Navarrete. Yo lo que hago es al comprármelo el purificador de aire purifica el espacio. Entonces lo que hace es, igual que una campana, retiene las partículas nocivas de olores y grasas, este a través de unos filtros, este es de la marca Beurer, que es una marca alemana, que trabajamos normalmente pequeño electrodoméstico, belleza, básculas, depiladoras, pues básicamente veis el filtro, entra la porquería en mi casa, el aparatito la recoge antes de que yo la respire y la retenga en mis pelitos de la nariz o me vaya para adentro. Este dice que retiene el 92%, el 99,95 de las partículas, el filtro lo retiene, explica aquí. Luego me dice, porque le he preguntado, digo, oye, ¿y tú Andrés cómo sabes si en un comedor o para la habitación o es un bebé que tienes en casa? Dice, no, es para mi madre. Dice, pues cómo sabes, este es para 26 metros cuadrados, ¿vale? 26 metros cuadrados con techo normal de 250, 255. O sea, ya tenemos los filtros que hay que lavar periódicamente o limpiar, el dimensionamiento de la superficie. Luego, dice que tiene una función de iones que lo que hace, o sea, los iones técnicamente lo que hacen es matar esas partículas, ¿vale? Están en los secadores, digamos, cuando tú ventilas y atrapas el aire, técnicamente lo que hacen es una especie de van matando lo nocivo, ¿de acuerdo? Para que me entendáis, ¿de acuerdo? Luego, a efectos de programación, pues tú le puedes decir al aparatito, si lo pones en marcha por la noche, por el día, pues claro, digo, ¿y qué haces si lo tienes todo el día puesto en marcha? Dice, hombre, debería, pero yo lo pongo en marcha cuando estoy en casa. Digo, hombre, si lo pones una hora antes, con un enchufe, por ejemplo, de estos electrónicos inteligentes que vendemos de la Siri, y digo, oye, ponte en marcha a las 4, como voy a llegar a las 5, y tarda una hora en recircular todo, cuando yo llego y he ventilado, pues ya entiendo que ha matado. Y dice, ¡ah, muy guay! Y entonces le he vendido un enchufe junto con el aparatito, ¿vale? Pues soy un buen vendedor y pues vamos a venderle el enchufe. Y yo creo que no me ha explicado nada más. Bueno, lleva luego el prefiltro de EPA, igual que los aspiradores, ¿de acuerdo? Los buenos aspiradores llevan el filtro normal y luego llevan un filtro de EPA, que es como una alfombrilla muy chula que hay que limpiar preferiblemente y no mojarla, porque vale dinero cuando se estropea, ¿vale? Y luego, por último, ves, por ejemplo, digamos, nos dice la recirculación. Sí, perdonad, es muy importante, ¿vale? Dice que recircula 110 metros cúbicos por hora, ¿vale? Pensad que las campanas en las cocinas recirculan 125, 240, por tanto, en este caso es un purificador sencillito, no le podemos pedir peras al olmo, ¿vale? Made in Germany, eso sí, pero son 110 metros cúbicos por hora. Por tanto, si yo tengo un comedor, grosso modo, que hace 26 metros cuadrados y mi techo hace 255, 26, 26 por 255, tengo 66 metros cúbicos. Por tanto, ¿cuánto tiempo tomará? Pues prácticamente en una media horita ventila el comedor, ¿de acuerdo? O sea que entiendo que Andrés, cuando ha calculado la recirculación, ha hecho un buen dimensionamiento, porque en una hora, digamos, hace 66, o sea, prácticamente en una hora le da dos vueltas, si hiciera 120 le da dos vueltas al espacio, ¿de acuerdo? Por tanto, dimensionamiento, calidad de los filtros, filtro de EPA, decibelios, la superficie, luego, digamos, también me ha dicho Andrés que es muy importante que cuanto más pesa, menos ruido hace porque el motor está mejor dimensionado y en la parte superior, veis que tiene aquí, pues que sea muy intuitivo porque desde arriba ves las marchas, que es mucho más fácil que no que las tenga en un ladito del aparato porque te agachas y le das a los botones, ¿de acuerdo? Por tanto, espero con este breve vídeo y con los buenos consejos de mi querido amigo Andrés tengáis claro cómo funciona o cómo mejorar vuestra salud en vuestra casa gracias a un purificador. Y además, de propina, os pongo el tip express de que os recomiendo usar enchufes inteligentes para ahorrar luz o bien programar las cosas de forma automática y sencilla. Esto vale 10 euros y es de la marca Xiaomi en este caso, ¿de acuerdo? Gracias, hasta el siguiente vídeo. Nos dais un like para que Google esté contento y podamos compartir conocimiento por todo el mundo y hasta el siguiente. Espera, espera, que Bernad me dice que me he olvidado dos cosas importantes y vale la pena que él las matice. A ver. Son cositas que he encontrado que yo hubiese dicho, acompáñenme por aquí. Aquí, como hemos señalado antes, el filtro EPA ayuda a protegernos contra las bacterias y virus que ahora mismo estamos un poquito resentidos con esto del coronavirus que hemos estado dos años encerrados sin poder salir. Y es algo, pues, importante que a partir de ahora seguramente muchísimas familias valoran y se protegen un poquito más. Entonces, esto ayudará a protegerte del exterior. También algo bueno es que protege de los olores. Si, por ejemplo, tienes una habitación que siempre tienes la puerta abierta que conecta a la cocina, ¿qué pasa? Que cocinas cualquier cosa y se te cuelan todos los olores de la habitación. Pues el purificador te ayudará, sobre todo, a filtrar esos olores de la cocina que te han entrado sin querer en la cocina. Al igual que si duermes con la ventana abierta o lo que sea, pues te ayudará a que ese humo, esas cosas de si tienes un restaurante abajo o un bar, lo que sea, del humo, te entre, pues, lo purifiques un poquito más. Eso es todo. Muchísimas gracias por ver esta parte y nos vemos en el próximo. Me encanta que mi gente sepa más de las cosas que yo. Así cualquier día me jubilo pronto. ¡Gracias por ver este video!